De este conjunto, Javier Toyo. Javier, primera temporada en la Liga LDF Banco Popular y le traes una corona, un trofeo a este conjunto. Cuéntanos cómo catalogas esta victoria dentro de tu amplia y exitosa carrera profesional. No, para mí era importantísimo ganar este título. Ya tenía seis años que no celebraba un campeonato y para mí era importante. Este es el noveno de mi carrera. Lo celebro como si fuera el primero. Ante toda esta gente que nos vino a apoyar hoy, impresionante la cantidad de público que vino el día de hoy a apoyarnos y que esto indica que el fútbol dominicano está creciendo, está en amplio crecimiento y que ojalá que la próxima temporada también siga de la misma forma. Javier Toyo, te anotan un primer gol al principio del partido, temprano en el partido. ¿Cómo fue la actitud de ustedes, sobre todo la tuya, luego de permitir este gol, que en el momento le dio la victoria al Cibado FC? Sí, yo creo que fue una cachetada que nos dieron en ese momento. Estamos prácticamente acoplándonos en el terreno, yo creo que fue como al minuto 15, algo así. Pero bueno, no, nosotros no bajamos los brazos nunca siempre, en todo momento, con la mentalidad de empatar. Esto no se nos puede ir de las manos. De alguna forma tenemos que ir por el empate. Afortunadamente vino antes que terminar el primer tiempo. Yo creo que eso fue fundamental, irnos con el empate para el camerino y volver otra vez a la vida, al partido. Volvimos otra vez al partido y en el segundo tiempo, bueno, temprano también pudimos revertir la situación. Conseguimos ese gol que nos dio la victoria momentánea y que luego sellamos con otro gol de Enzo y que fue importante para nosotros. Yo creo que esto es un premio al esfuerzo que hicimos durante toda la temporada. Una temporada que mantuvimos la punta de principio a fin prácticamente. En un par de ocasiones nos empataron y por gol a veraje estuvimos primero y seguro, pero siempre empataban la punta. Yo creo que estuvimos en todo momento liderando el torneo y que esto fue un premio a todo el esfuerzo que se hizo durante todo el año. Ahora Javier, tú eres una parte clave de este conjunto. Ahora, tanto el Barcelona como el Cibao FC tienen compromisos internacionales a los fines de buscar un puesto para la Copa Libertadores, la Liga de Campeones, correcto. ¿Tienes disponibilidad de seguir con el conjunto? ¿Vas a parar en este momento? ¿Cuál es el estatus tuyo? No, bueno, ya mi contrato termina ahora. Yo vine por todo el torneo. Afortunadamente estuve hasta el final, hasta el último día de fútbol aquí en Dominicana y que era lo que yo quería. No, vamos a ver cómo se da la situación. Ojalá que yo tenga toda la disponibilidad para estar aquí otra vez en el equipo. Mis compromisos están acá y ojalá que se pueda llegar a buen término. Bien, muchísimas gracias Javier. Muchas felicidades y a seguir disfrutando. Muchísimas gracias a ustedes y siempre la hago a ustedes. Ahí tuvieron las palabras de Javier Dollo, portero del equipo del Barcelona Atlético.